mensaje de vicky avila a través de su cuenta x arroba vicky avila h la constitución dice entre comillas la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército la armada y la fuerza aérea las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía la independencia la integridad del territorio nacional y el orden constitucional artículo 217 la constitución colombiana también dice las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en colombia en su vida honra bienes creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares artículo 2 jamás militares y policías podrán dejar de cumplir con su obligación constitucional y nadie podrá darles órdenes contrarias a ese mandato sagrado y si alguien se las da no están obligadas a cumplirlas o ejecutarlas es así de claro la fuerza pública es la protección del pueblo y la nación no puede ser arma política de algún gobernante que decida violar la constitución por capricho o para su beneficio recordarles esto a las fuerzas armadas no es incitar a derrocar el gobierno y lanzarse en armas contra el orden constitucional no es incurrir en rebelión o es respetar la constitución que es entender que los presidentes no son dueños de las tropas son comandantes supremos y jamás pueden excederse en su poder en contra de los ciudadanos abusando de la autoridad por tanto ser respetuoso de la constitución y la ley no da cárcel no hacerlo así los gobernantes no pueden abandonar a su suerte los ciudadanos y entregárselos a los criminales deben defenderlos y garantizarles la seguridad y la vida es un mandato y eso juraron cuando llegaron al poder